Bueno chicas, vamos a empezar. Lo primero que vamos a necesitar va a ser obviamente un portarretrato del tamaño que ustedes quieran, con el diseño que ustedes quieran. Yo ya tenía estos que quería utilizar para la boda, pero se me olvidó llevarlos y bueno, los dejé aquí en la casa y se me ocurrió darles otro look. También vamos a necesitar letras. En este caso yo tengo tanto una A como una I, obviamente. Esto también fue de la boda. Estas son letras de madera que consiguen fácilmente en cualquier lugar donde vendan cosas para manualidades. Aquí en México se compran en Fantasías Miguel. Lamentablemente tampoco tienen como muchos diseños en cuanto a las letras, pero es para que se den una idea. De ahí también lo que vamos a necesitar va a ser pegamento blanco. Y esto es sumamente fácil. Lo primero que vamos a hacer es poner pegamento, una cantidad generosa de pegamento. Tratando de cubrir como que todas las líneas. Así. Aquí se me sale tantito, no pasa nada. Y me voy a poner el portarretrato boca arriba y voy a centrar la letra. Igual a lo mejor a ustedes se les antoja ponerla como un poco chuequita. No pasa nada. Y así la dejamos ahora con el otro portarretrato que también tengo para que se haga como el juego. Voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí tengo la letra E. Ustedes pueden formar incluso palabras. Esto es como la idea. Y también pues era utilizar lo que yo ya tenía aquí. Igual y también pueden pintar de color diferente la letra. No sé. Entonces pongo así porque obviamente es todo esto es cosas de la boda. Y bueno, eso es todo. Y lo dejamos sacar.